Patrones con el leoncito alado Leoncito, coneja, leoncito... ¿Cuál sería el siguiente? ¡Sí! ¡Coneja! ¡Muy bien! Ahora, un poco más difícil ¿Mono? Leoncito ¿Mono? Leoncito ¡Mono! Leoncito ¿Lechuza? ¡No! ¡Mono! ¿Y cuál sería el último? ¡Sí! ¡Leoncito! Ahora, un poco más difícil ¡Leoncito! ¡Elefante! ¡Leoncito! ¡Elefante! ¡Leoncito! ¿Sapo? ¡No! ¡Elefante! ¿Leoncito? ¿Y cuál sería el último? ¿Coneja? ¡No! ¡Elefante! ¡Muy bien! ¡Un poco más difícil! Lechuza Coneja Mono Lechuza Coneja Lechuza Coneja Mono Estrellita ¡No! ¿Cuál sería el siguiente? ¡Lechuza! ¡Muy bien! ¡Coneja! ¡Lechuza! ¡Coneja! ¿Leoncito? ¡No! ¡Mono! ¡Lechuza! ¿Y cuál sería el siguiente? ¡Muy bien! ¡Coneja! Y ahora, un poco más difícil ¡Leoncito! ¡Leoncito! ¡Niña! ¡Niña! ¡Lechuza! ¡Leoncito! ¡Leoncito! ¿Sapo? ¿Sapo? ¡No! ¡Niña! ¡Niña! lechuza leoncito coneja no leoncito niña niña y cuál sería el último lechuzas muy bien excelente has realizado todos los patrones hasta la próxima puedes divertirte y aprender con más vídeos de juegos y sorpresas suscríbete a nuestro canal entérate cuando llegan los nuevos vídeos de leoncito al lado hasta luego y muchas muchas gracias